Tenemos que seguir con el programa, seguramente volvamos en algún momento sobre este tema con otras repercusiones y otros recuerdos. Ahora vamos con la primera entrevista que teníamos en la planificación original del programa. El 10,1% de los uruguayos, unas 360.000 personas, están bajo la línea de pobreza, ya que sus ingresos no cubren las necesidades básicas. Así lo mostró el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, con cifras referentes al año pasado. Estos números significan un aumento, significarían en el número concreto un aumento de dos décimas con respecto al 9,9% del 2022, pero están dentro del margen de error de la medición, que es de más o menos 0,6%, con lo cual estamos hablando de una estabilidad respecto a este número. La cantidad de personas bajo la línea de indigencia, por su parte, se movió del 0,3%, que había indicado la medición del año anterior, a un 0,2%. Vamos a estar analizando estos números, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, y para eso, como ya es casi una costumbre del programa, recibimos a Matías Brum, economista, profesor del Instituto de Economía del Audelar. Matías, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí nuevamente. Empecemos con las definiciones básicas, capaz, ¿no? ¿Qué dicen estos números? ¿De qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de personas pobres o personas por debajo de la línea de pobreza? El Instituto Nacional de Estadística, la manera en que funciona esta definición de pobreza, el Instituto Nacional de Estadística tiene un conjunto de expertos que define lo que se llama una canasta básica alimenticia, que es algo así como la cantidad de dinero que se necesita para comprar comida, para no morir de hambre, por así decirlo. Y después, en base a esto, se hace una extrapolación de cuáles son las necesidades básicas no alimentarias, lo cual sería la cantidad de dinero necesaria como para tener un techo, luz, agua y un mínimo de confort. Y eso, ese valor monetario, es lo que es la línea de pobreza. Que no es igual, en realidad, para todos. En realidad, depende de cuántas personas viven por hogar y de dónde viven. De dónde viven, o sea, los precios en el interior suelen ser más bajos que en Montevideo, por lo tanto, lo que termina pasando es que la línea de pobreza es menor en el interior que en Montevideo. Y después hay una cosa que pasa en los hogares, que es economía de escala, que es el famoso donde comen dos, comen tres. Entonces, en realidad, hay un montón de costos, como por ejemplo, el costo de la UTE o el costo de la OSA, hay costos fijos que se distribuyen entre la mayor cantidad de personas que hay. Entonces, la mayor cantidad de personas... O sea, la línea de pobreza para una persona es un número, que yo lo tengo por acá y ustedes también lo tienen. Sí, sí, lo tenemos por acá. La línea de pobreza para dos personas no es el doble del primer número, sino que es el doble y un poquito menos. La línea de pobreza para tres personas es... Ahí lo tenemos, ¿no? La línea de pobreza para una persona en Montevideo es de 18.000, pero para dos personas no es 36.000, sino que es un poco más bajo y para tres personas tampoco es el triple de ese número. Entonces, la pobreza se mide por hogares. Entonces, lo que se fija es si el hogar es capaz de generar ese ingreso. Si un hogar genera... Un hogar de tres personas en Montevideo gana más de 47.000 pesos, se considera que el hogar es no pobre. Si un hogar gana menos de 47.809 pesos en Montevideo, se considera que el hogar es pobre y por lo tanto se considera que todos sus integrantes están definidos como pobres. La pobreza está definida a nivel de hogares, después la medimos a nivel de personas, pero básicamente amuchando la cantidad de personas que tenemos pobres en los hogares. Es una definición muy generosa, ¿no? Es una definición muy generosa, o sea, la sensación en la calle... Hay una cantidad de gente pobre que no está en las encuestas. Eso es lo que me parece a mí, porque una persona que en el interior rural vive sola, o en Montevideo, en el interior urbano, en cualquier ciudad de Uruguay, gana 12.000 pesos. Sí, me vas a decir que no es pobre. Vas a decir que no es pobre. Bueno, según... No es de este gobierno, ¿no? Es de siempre. No, no, no. Eso es una cosa con la que... Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la definición de pobreza que maneja el INE es una definición que no necesariamente se condice con la percepción que tenemos nosotros de lo que es una persona pobre. Pero eso también te habla de lo en el horno que estamos, en el sentido de que tenemos una pobreza del 10% con una definición muy generosa. Pero eso, ¿hay chance? Digamos, ¿podemos pensar en cambiarlo, en cambiar esa concepción de la forma en la que se mide la pobreza? ¿Te parece que es algo posible y necesario? Sí, pero no. En ese sentido, la... En la iniciación de la estadística, cada tanto lo que hace es revisa la base con la cual se calcula la línea de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística está en proceso de hacer una revisión de las bases y va a hacer todo el cálculo de pobreza de tiempos históricos para acá de vuelta. Y después lo que hay son medidas alternativas. Por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo tiene medidas alternativas que es cuánta gente vive con menos de 10 dólares al día o cuánta gente... O sea, se pueden usar las líneas que se quieran. El Instituto Nacional de Estadística está trabajando en una medida multidimensional de pobreza que apunta a lo que dice Leo, que es, ok, vos ganás una cierta cantidad de plata, pero vos sos un zafral que no tiene seguridad social y que trabaja muy pocas horas por semana, tenés un conjunto de vulnerabilidades que podrían hacer que vos, en otras dimensiones, además del ingreso, seas una persona pobre. El INE está trabajando en esa dirección. Ahora, hay que ser cautos cuando hacemos modificaciones en la línea de pobreza porque la línea de pobreza, del punto de vista intuitivo, nos genera esta situación de... Yo conozco muchos casos de gente que gana más, pero que en realidad, entre comillas, está en el horno, pero es una medida que es muy importante que se mantenga estable en el tiempo para poder hacer comparaciones. Si nosotros todo el tiempo estamos tocando la línea, después no sabemos si subió o bajó porque tocamos la línea o porque efectivamente la gente está en peores condiciones. Sí, no la cambiemos, por favor, porque si manteniéndola, con estas variaciones de 0,1, se arman estos líos políticos, imaginemos si alguien la llega a tocar, lo que sería. Sería complicado. Pero igual sería, me parece a mí, un poco honesto tratar de actualizar la forma de medición para que sea más franco. O sea, hay un proceso en el cual se actualiza la canasta que se usa como base y cuál es... O sea, está esta idea de cuál es la canasta mínima de alimentos o la canasta mínima de cosas que vos tenés para comer, para no ser indigente, y después en base a eso cuál es la canasta para no ser pobre, y esas canastas se actualizan. Nosotros estamos trabajando con la línea de pobreza con metodología 2006. O sea, que la última actualización que se hizo fue en 2006. Estas cosas se actualizan cada 10, 15 años. El INE está actualizando en este momento estas cosas y va a tirar una cifra revisada de toda la pobreza. O sea, vamos a tener un ciclo, si quieren, venimos y conversamos de cuáles fueron todos los cambios en la pobreza. O sea, como ahora se revisaron las cifras del PBI, resultó que la crisis fue un poco más peor de lo que esperábamos y la recuperación fue un poco más lenta de lo que esperábamos. Tanto el INE revisa las cifras. Eso está en agenda. Es importante esa aclaración que haces de que cuando se revisa la cifra no es que a partir de ahí ya perdés la comparabilidad. En realidad la propia revisión implica reconstruir para atrás y tener entonces la película con esa nueva metodología. Pero bueno, volviendo a la metodología que tenemos ahora, que es lo que nos permite comparar y entender un poco cuáles son los hogares pobres, cuáles son los hogares no pobres, ahí aparece algo que siempre se dice, por ejemplo, respecto a la pobreza infantil, que los niños no es que sean pobres porque ganan poco dinero, sino que son pobres porque viven en hogares pobres. Y ahí hay un dato que en el intercambio con producción vos destacabas respecto a cuál es la situación de los hogares en función de la cantidad de hijos, donde aparecen algunos datos que son bastante llamativos. Por ejemplo, los hogares con más de dos niños son un 42,2% pobres. Ahí estamos viendo la gráfica entera. Eso hay que aclarar lo que son hijos de menores de 12 años, hasta 12 años. Acá hay un tema que es cómo definimos pobreza infantil. La definición de pobreza infantil abarca 0 a 17. Entonces, en realidad, esa gráfica es una gráfica de 0 a 12 en una concepción un poco más reducida de lo que son niños. El INE publica las estadísticas para distintos subtramos y para que tengas una idea, la pobreza en menores de 6 años está en el 20%. Tenemos la pobreza por menores de 6 en 20%, de 6 a 12 en 18,3 y en 13 a 17 en 17,9. Y esas estadísticas son estadísticas que, como son intervalos de edades chiquitos, los intervalos de confianza o los márgenes de errores son más grandes. Entonces, no podemos decir que haya pasado nada respecto a 2022, pero sí podemos decir que hayan pasado cosas respecto a 2019. Ahí está. Tenemos, creo, una gráfica que refiere justamente a eso, al comparativo de la pobreza infantil 2019-2023, para ver si las variaciones ahí, como los intervalos de confianza son mayores, si son estadísticamente significativos o no. Ahí, ¿qué podemos decir? Ahí podemos decir dos cosas. Primero, que la pobreza general subió. O sea, que del 10,1 se compara contra un 8,8 y la pobreza en general subió respecto a 2019. Y segundo, que si miramos respecto a la interna, que es la pobreza infantil, subió en el margen 13 a 17. Yo estoy esperando que publiquen la cifra completa 0 a 18, porque en realidad, como está desagregado por subtramitos, en realidad en el subtramito 0 a 5, en el subtramito 6 a 12, no encontramos cambios significativos. Pero yo me juego una hamburguesa que en el tramo 0 a 18, lo que encontraríamos en el global fue que la pobreza infantil, entendida como pobres, menores de 17 años, subió en 2023 respecto a 2019. Claro, porque el tramo de 13 a 17 arrastra... El tramo de 13 a 17 arrastra todo el resto del promedio por arriba. Ahí está. Es importante esa aclaración, porque lo que... O sea, si uno mira los números estrictamente, puede pensar que esa diferencia que hay entre el 17 y el 20 de 2019 a 2023 es un número importante, pero en realidad para ese tramo de edad el margen de error es mayor que ese 3% y por lo tanto no es estadísticamente significativo. Sin embargo, o sea, yo no puedo decir cosas que... O sea, yo no puedo decir que oficialmente la pobreza infantil 0 a 6 haya subido, pero sí puedo declararme preocupado porque la tendencia es a la suba. O sea... Y porque además, perdón que te interrumpa, y porque además así se mantenga... Es una mala noticia. Es una noticia horrible, porque estamos hablando de uno cada cinco niños. Estamos hablando de uno cada cinco niños en un contexto en el cual la economía se recuperó, el PBI de hoy en día está por arriba del PBI de 2019, finalmente el salario real está por arriba del salario real de 2019, hay unos conjuntos de indicadores de mercado de trabajo y de dinamismo de la economía que estamos por arriba del 2019, pero la pobreza infantil no ha cambiado. Entonces, eso es una cosa que resulta como preocupante. Aún asumiendo que efectivamente estamos en niveles prepandemia, económicamente estamos mejor, somos un país más rico que prepandemia, pero en términos de pobreza infantil estamos igual, si no peor. ¿Qué tan rápido se traccionan o deberían traccionarse esos números? O sea, el crecimiento económico derramando y sacando gente de la pobreza. Bueno, no debería. No debería suceder que se crezca y que no se salga. No, 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 no. O sea, la pregunta acá, que es una pregunta que tuvimos la otra vez que estuve por acá, que era hasta qué punto debiéramos esperar un derrame. Sí. Entonces yo te leo las principales actividades de los ocupados que son pobres, ¿no? Limpiadores, asistentes domésticos de hoteles y oficinas, peones agropecuarios, vendedores callejeros, operarios de la construcción de obra gruesa, comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes, peones de la construcción. ¿A vos te parece que la economía en los últimos 5 o 10 años ha generado, o sea, ha crecido en los lugares en los cuales están ocupados los pobres? Entiendo que va a estar mal mi respuesta, pero te diría en lo que refiere a rubros vinculados a la construcción. Rubros vinculados a la construcción, sí, pero el resto de los rubros... Alagro también. ¿Eh? Alagro también. Sí, pero no lo ves en términos de los salarios. O sea, ahí lo que tenés es un incremento. O sea, estos datos son consistentes con un dato de incremento de la desigualdad, en realidad. Vos lo que tenés es un incremento en el salario real y tenés un incremento en la desigualdad relacionada a 2019, lo cual te explica que los salarios reales de las personas que están más sumergidas no están creciendo en la misma parte de lo que están creciendo los salarios reales que el resto. Para más alagro seguramente lo que crece no es el salario del peón. Lo que te crece es la exportación del ganado en pie. Exacto. Está bien, pero... Hay un traslado. Hay una inconsistencia que me parece que por lo menos a mí me llamaba la atención cuando veía los datos, es que vos tenés más puestos de trabajo en este momento que en relación al año anterior que se había medido, tenés un salario real creciendo y sin embargo tenés una pobreza que no se mueve de manera estadísticamente significativa y en todo caso estaría aumentando. Vamos a decir, se mantiene. ¿Cómo cuadrás ese círculo con el incremento de la desigualdad? Vos lo que tenés es que los salarios no son todos iguales, sino que tenés salarios divididos por deciles, o salarios para los más pobres, para la clase media, salarios para los ricos. Los salarios que están creciendo no son principalmente los salarios de las partes bajas de la distribución de ingresos. Eso te explica que lo que está caminando en la economía no es necesariamente la parte que derrama hacia los sectores con pobreza. ¿Y cuánto pesa...? Muchos, perdón, pero muchos de esos empleos son los empleos que están hackeados por el recambio tecnológico, digamos. Muchos sí. Es claramente en muchos de esos, ¿no? Muchos empleos están hackeados por el recambio tecnológico. Pero sí, más allá de que ha crecido el empleo, en esos sectores uno ve el automatismo comiendo puestos de trabajo. Bueno, los porteros. Por eso, los porteros. O sea, el portero, las cajas del supermercado. Sí, sí, sí. Es difícil que esos sueldos crezcan, porque ya están hackeados con ese nivel de sueldos y a medida que si subieran, perderían más puestos de trabajo todavía. Pero tampoco es consistente con el dato de desempleo, que no está aumentando, que no aumentó de un año al otro, ¿no? No aumentó tanto de un año al otro. Lo que sí tenés son cambios en la tasa de actividad y de inactividad. O sea, esto para mí es como un efecto global de lo que pasa con la pandemia. La pandemia lo que hace es que genera un montón de destrucción de empleos informales y después parte de esos informales nunca vuelven al mercado de trabajo y parte de los informales vuelven al mercado de trabajo en empleos formales. O sea, vos lo que tenés son una empleada doméstica que durante la pandemia dejó de ser empleada doméstica porque no la llamaron más a trabajar porque esas tareas se ocupaban en la propia casa porque la gente no podía salir de su casa. Cuando salimos de la pandemia, algunas empleadas domésticas se quedaron en su casa porque nunca conseguían el trabajo y otras se vieron forzadas a ir a trabajar en un supermercado o en una actividad de comercio minorista donde en realidad estaban un poco mejor. Eso es para mí como un poco la explicación de lo que pasa. Hay un cambio en la estructura económica pre-pandemia, post-pandemia. Ahora, este punto que vos lo señalás, como se explica esa inconsistencia por el aumento de la desigualdad, no termina de ser captada del todo por el índice de Gini, que es como el indicador por excelencia que tenemos para ver la desigualdad porque el índice de Gini se movió en el último año pero también se movió de una forma que no es estadísticamente significativa. Respecto a 2022, no. Respecto a 2019, sí. Entonces, si vos comparás el índice de Gini 2023 contra el índice de Gini 2019, podemos decir que estamos en una situación de más desigualdad. Y si comparás el ratio de los salarios del 10% que gana más contra el ratio de los salarios del 10% que gana menos, también creció eso. Son crecimientos chiquitos. El tema es que estamos en el medio... Estas cosas hay que analizarlas en tendencia. Y estamos en el medio de la tendencia. Entonces, tendríamos... O sea, es horrible lo que voy a decir, pero tendríamos que esperar dos o tres años para poder decir hubo derrame o no hubo derrame. Por el momento, no está habiendo derrame. A mí me interesa saber en esta ecuación donde aumenta el PIB, aumentan los salarios, aumenta el empleo y aumenta la pobreza y detenerme particularmente en la pobreza infantil. Sí. Presuntándote en esta ecuación de nuevo qué peso tiene el gasto en protección social que hace el Estado, que en realidad está dirigido principalmente a dos colectivos pasivos que no le generan al Estado, que son los niños, sobre todo de cero a seis años, y los jubilados, cuando la diferencia de pobreza en el colectivo de los jubilados es 10 veces más chica que de cero a seis años. Estamos hablando... Aquí vamos a ver la gráfica. Menores de seis estamos en el 20%, más de 65 estamos en el 2%. Es uno a cada cinco versus uno a cada 50. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo el Estado elige distribuir el gasto entre jubilados y niños cuando es dramática la situación en los niños y no parece ser tan dramática en los jubilados? Yo, el único dato que conseguí, que es un dato antiguo porque es del año 2017, pero no sé si son tan variables, si es tan dinámico, generalmente suelen ser bien estables, es de la Cepal, y el gasto en protección social va a 75% para los jubilados, donde la pobreza es un 2% y un 5% para niños de cero a seis años, que es 20% de pobreza. Yo no traje datos más actualizados que esos, lo lamento, pero te puedo confirmar que más o menos los datos... Se deben mantener parecidos. Sí. A ver, hay que tener una idea de lo siguiente. La pobreza en jubilados es baja porque estamos gastando tanto en jubilados. Si nosotros dejáramos de gastar tanto en jubilados, la pobreza en jubilados aumentaría. Igual me parece a mí que hay un desnivel ahí. Pero parte de esto es una cosa que está... El Estado está de manos atadas a esto, porque tenemos un banco en previsión social que lo que dice es que si vos aportás una cierta cantidad de años y o no aportás, tenés derecho a una pensión a la vejez, el sistema de protección social del Uruguay... A ver, es una cosa parecida a lo que conversábamos con Leo recién. Uno mira la cifra de pobreza y dice no puede ser que haya gente que gane más que esto y no sea considerada que pobre. Uno mira la cifra de jubilación y uno dice no puede ser que las jubilaciones sean tan bajas. Sin embargo, las jubilaciones en Uruguay son, comillas, altas. Eso es una cosa que te da la pauta de que la pobreza... O sea, las jubilaciones en Uruguay son lo suficientemente altas como para mantener a todo el colectivo jubilado afuera de la pobreza. Y las jubilaciones en Uruguay son considerablemente mejores que todas las jubilaciones en América Latina. El gasto social público en jubilaciones es enorme. O sea, es una cosa que el BPS es deficitario y rentas generales se está poniendo plata no sé cuántos puntos del PIB pone para cubrirlo porque tiene un mandato. O sea, hay un mandato de que vos por ley vas y pedís y te dan y el BPS te hace las cuentas y te dan la pensión a la vejez y todo eso. Y no tenemos nada parecido montado para niños. Lo más parecido montado que tenemos para niños son asignaciones familiares que tienen un presupuesto muchísimo menor. Entonces, ¿cómo se explica? Y bueno, parte de esto que se explica se explica por este elemento de que estamos gastando mucho en los jubilados o estamos gastando mucho en otras cosas también. En realidad, el Estado tiene capacidad discrecional. Y esta diferencia de 75 para jubilados, 5 para niños de 0 a 6 años en términos de división de presupuesto, ¿es habitual en otros países del mundo? No, en otros países del mundo no. Es algo propio nuestro. Es una cosa relativamente propia nuestra que está atada a cómo funciona la dinámica de la previsión social y está atada a que no hemos sabido responder a los problemas que tenemos de pobreza infantil. O sea, nosotros tuvimos una pobreza infantil muy elevada, tuvimos pobreza infantil del 40% saliendo de la crisis, hubo unas medidas de gasto social muy importantes, se genera el MIDE, se generan asignaciones familiares, se genera el plan de equidad. Eso nos permite bajar un montón, pero ahora llevamos 5 años haciendo la plancha, en realidad. O sea, más allá de que podamos decir que en 2023 está un poco más alto. O sea, estaba en 17, ahora está en 20. A mi entender, estamos empeorando. Pero partamos de la base que no estamos empeorando. 17% es un desastre. Es tremendo. Aparte, estamos comprometiendo el futuro. Entonces, lo que necesitamos es mayor inversión y mayor gasto social en los hogares pobres que tienen niños a cargo. Claramente. Pero no parece ser una dirección que se está priorizando. Ahí hay una gráfica que la pasamos recién, pero que es la que habla del porcentaje de hogares que tienen menores de 12 pobres con dos o más hijos. Es abismalmente diferente a los que tienen un hijo o no tienen hijos. O hasta dos hijos todavía se mantiene... Ahí sería como el fiel de la balanza. ¿Sabés cuál es la... Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, digamos? ¿Los hogares son pobres porque tuvieron muchos hijos o los hogares pobres tienen muchos hijos? En realidad, los hogares es una combinación de ambas y no me quiero meter en eso. Porque ahí hay como unas políticas para influir. Hay políticas. Si vos mirás, el Ministerio de Salud Pública viene haciendo unas políticas de prevención y de educación sexual y reproductiva y de implantes anticonceptivos. Y si vos mirás, la natalidad... O sea... El embarazo adolescente bajó mucho. Y el embarazo adolescente se concentra en poblaciones pobres. Entonces, el embarazo adolescente bajó mucho. La natalidad en las poblaciones pobres bajó mucho. Y la gente pobre está cada vez teniendo más la cantidad de hijos que quiere. Si vos le preguntás, es una pregunta estándar en algunas encuestas, cuántos hijos quiere tener y cuántos hijos quiere, están bajando las dos cosas. Había gente en una época que te decía, quiero tener ocho hijos y tengo siete. Y ahora la gente te dice, quiero tener cuatro hijos y tengo dos. Entonces, por un lado pasa que las familias pobres quieren tener un poco más de hijos. El hogar pobre promedio tiene cuatro integrantes. El hogar no pobre promedio tiene 2,7 integrantes. O sea que básicamente un padre, una madre y un cacho de hijo. Los hogares pobres tienen cuatro. O sea que son un padre, una madre y dos niños. O en realidad son una madre y tres niños. Pero acá me parece que es una combinación de cosas. Es una combinación de que es cierto que los pobres tienen un poco más de hijos. Pero también es cierto que por tener hijos, vos estás en condición de pobreza. Y acá lo que me parece que es crucial es el sistema de cuidados. O sea, si vos mirás la tasa de empleo o el porcentaje de personas en situación de pobreza que trabaja, te encontrás con que hay un salto muy importante en los que trabajan entre los pobres y entre los no pobres. Y el principal motivo, o uno de los principales motivos por los cuales los pobres declaran que no pueden salir a trabajar o pueden trabajar pocas horas, es porque tienen que hacerse cargo de los niños. Entonces, en realidad, la lógica sería, en el momento que vos pasas de tener un hijo a dos hijos, tenés que hacerte cargo de los dos hijos y entonces estás en enormes complicaciones para acomodar eso con un horario laboral con un CAIF que te cuida de los pibes tres horas y media y no te los cuida seis horas o ocho horas. Y ahí está el tema que vos planteás de el por qué algunas personas no pueden buscar trabajo. No es que no quieren, ¿no? No pueden buscar trabajo. Uno de los motivos son los cuidados, pero hay otros. Mirá, sí, ahí vamos a empezar de cero. Si vos agarrás a todos los pobres, de todos los pobres, el 34% son menores de 14. Entonces, eso se está bien que no trabajen. Tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el liceo. Del resto, de los que te quedan, el 43% trabaja y el 15% está desocupado. O sea, de los pobres, el que puede trabajar, el 60% está trabajando o está buscando trabajo. Si te fijás, los que no trabajan... Está bien que no trabajen si están en la escuela y en el liceo. Y están en la escuela y están en el liceo. Si no es peor que no trabajen. Si no es peor. Si vos te fijás, ¿por qué no buscan trabajo los pobres? Los que no buscan trabajo, el 32% te dice por motivos de estudio y el 21% te dice que no tiene tiempo por trabajo doméstico. Parecen justa causa, de alguna forma. Parecen justa causa. El 7,6% está incapacitado físicamente y después el 8,5% te dice que es jubilado. O sea, si vos te metés, vamos de vuelta, te metés en los pobres, te metés en los pobres de más de 14, te metés en los pobres de más de 14 que no trabaja, el 70% parece tener una justa causa para no estar buscando trabajo. Porque estudia, porque hace los quehaceres domésticos. Solamente el 15% dice que no busca trabajo porque no necesita o porque no quiere. Y eso representa el 6,5% de todos los pobres. O sea, vos tenés 360.000 pobres y tenés 15.000 que dice que no necesita o no quiere buscar trabajo. O sea, el concepto de que el pobre es pobre porque quiere, en realidad te da 6% de los 360.000. Ahí está. O sea, si vos le aseguraras, estoy pensando, por ejemplo, en las porciones más grandes de la torta, si vos le aseguraras un sistema de cuidados que les pudiera liberar esas horas para, por ejemplo, conseguir otro trabajo o para poder estudiar a través de una beca, por decir algo, obviamente todo eso cuesta dinero, ya estarías casi que sacándote la mitad de los pobres. Sí, exactamente. El otro día conversábamos con, perdón, Aniko, con el economista Mauricio de Rosa. ¿Viste la conversación? Sí, sí, sí. Era muy interesante algo que él planteaba, que era que concretamente estamos en condiciones o estaríamos en condiciones, no sé si la palabra es erradicar, pero bajar sensiblemente la pobreza en Uruguay si concretamente le destináramos mucho más recursos y un porcentaje concreto del PBI. Mauri habla, yo coincido completamente con el señor Mauricio, Mauri habla de un punto del PBI. Yo creo que con un punto del PBI podemos hacer un dentre muy importante en la pobreza infantil. Me parece que si no fuera un punto del PBI tendría que ser medio punto del PBI, pero me parece que tendría que hacer algo. Él mencionaba que la diferencia entre medio punto y punto entero sería el margen que te permite sostenerlos, cambios que en un primer momento inicias. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis de Mauricio en ese sentido y me parece que... Incluso, perdón, que te interrumpa, sigo pensando. Este cambio no sería violento con alterar las cuentas fiscales del país, que esa sería una preocupación de las autoridades. O sea, me parece que lo que hay que hacer es... Me parece que el eje de pobreza, o sea, sobre pobreza infantil, si vos querés, se pueden edificar o se pueden construir consensos para otro conjunto de reformas estructurales que necesita el país. Necesitamos políticas estructurales de crecimiento, entonces necesitamos apertura comercial, necesitamos otro conjunto de medidas, necesitamos una reforma al Estado, necesitamos reformas que mejoren la productividad, necesitamos retrabajar el tema de consejos de salarios incorporando productividad a eso, necesitamos hablar de un sistema de cuidados que esté extendido, necesitamos rediscutir lo que pasa con los informales, o sea, necesitamos todo un montón de cosas y necesitamos redireccionar el gasto del Estado. O sea, hay parte del gasto del Estado que lo tenemos que redireccionar de programas o de políticas. Hoy en día están asistiendo a ciertos colectivos que los tendríamos que redireccionar a este colectivo de acá. Entonces, redireccionando gasto, creciendo un poco más y pidiendo un poco de plata prestada, esa es la principal diferencia que tenemos Mauricio y yo, que Mauricio y yo soy pro endeudamiento. Y él es pro impuesto. Y él es pro impuesto. Ahí está. Pero, o sea, ahora nos subió el grado de calificación, o sea, ahora que nos sube el grado de calificación de la deuda, eso quiere decir que podemos tomar préstamos a tasas menores. Nos van a cobrar más barato. Nos van a cobrar más barato los préstamos. Claro, la lógica además, entiendo que de tu razonamiento es, nos sale relativamente barato pedir plata prestada, pero además, si vos lográs con ese dinero, políticas que efectivamente saquen gente de la pobreza, es una inversión que a largo plazo va a mejorar el capital humano, que es una de las variables con las cuales funciona la ecuación del crecimiento económico. Y entonces lo que haces es que estás pidiendo plata prestada que en el futuro vas a recibir por sacar a esa gente de la pobreza. Vas a poder pagar en la medida que se dirija de manera correcta. Me cuesta un poco entender algo y me gustaría tu visión, y es una cuestión más político-filosófica, si querés, pero habiendo economistas jóvenes como ustedes que están planteando este tipo de asuntos con tanta claridad, ¿por qué creés que las decisiones que se toman son, en todo caso, tan erradas? ¿Por qué no se siguen estas líneas o no se intentan seguir estas líneas? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Esa es una muy buena pregunta. La primera respuesta que tendría es, habría que preguntarle a las autoridades. Bueno, claro, pero te lo pregunto a vos que estás de ese lado. Yo no veo decisiones tan erradas, veo más bien una inercia que no se toca. Bueno, también. Te voy a decir eso, si vos te fijás, o sea, hay un conjunto de políticas, pero el conjunto de políticas, me parece que el problema que tenemos es de atomización de políticas y de políticas que nos quedamos cortos en ellas. Tenemos asignaciones familiares. Cuando vino la pandemia, incrementamos las asignaciones familiares. Después de la pandemia, bajamos las asignaciones familiares. Vamos a volverlos a subir. O sea, la herramienta, una de las herramientas que es asignaciones familiares está. De lo que se trata es de apretar el botón para transferir más dinero a esos hogares. Tenemos problemas de formalización, de lo que se trata es de inspeccionar más. Tenemos que hacer recalificación de la fuerza de trabajo. El Estado tiene una cosa que se llama el INEFOB y que funciona. Lo que hay que hacer es hacer que funcione mejor. ¿Verdad? O sea, tenemos programas, o tuvimos programas como Uruguay Trabajo, como Compromiso Educativo. Esos programas tenían un conjunto de cupos. Lo que precisamos es que funcionen para más gente. El CAIF más horas. Eso me dejó perjano. El CAIF más horas. O sea, tenemos CAIFs que duran tres horas y media. Lo que necesitamos... El tema es que eso requiere una inversión y es problemático. O sea, es problemático porque vos tenés que agarrar y mover el avispero adentro del sistema educativo. Sí, sacarle plata a alguien para darla para ese lado. Tenés que sacarle plata a alguien y nadie quiere. Y después está este famoso tema que los niños no votan. No hay un lobby político. O sea, vos vas a tocar un jubilado, vas a tocar un granjero, vas a tocar a alguien, vas a tocar a un militar, vas a tocar el gasto de defensa. Y te va a protestar. Y vos lo que querés hacer... Y va a tener la protesta, ¿no? Vos lo que querés hacer es incrementar la cantidad de horas que cubre un CAIF. O sea, del punto de... O sea, no voy a decir que es ridículo porque me parece que los CAIFs cumplen una función y la gente que manda los niños al CAIF está internamente agradecida que el CAIF exista. Pero vos tenés un CAIF que funciona en tres horas y media, cuatro. ¿Cuántas horas podés trabajar vos si tenés una institución que te cuida de los pibes tres horas y media, cuatro? No podés tener un trabajo full time. No podés ni tener un trabajo part time. Ahí no hay que sacar el CAIF en todo caso. No, lo que hay que hacer es incrementar las horas. Pero si vas a incrementar las horas, tenés que ver si la infraestructura te da, tenés que ver si podés contratar psicopedagogas y docentes y maestras más tiempo. O sea, hay que hacer toda una movida. Te voy a progredir un poco la discusión porque, a ver, es inevitable. Estamos en un año electoral y entonces hay como una forma muy intuitiva de pensarlo. Bueno, la pandemia fue un evento disruptivo, pero el último año prepandemia fue el 2019, que fue básicamente el último año completo de gobiernos del Frente Amplio. Ahora, año electoral, ya estamos con la pandemia bastante atrás. Podemos hablar que estamos en pospandemia. Y si miramos estos indicadores de los que venimos hablando, pobreza, desigualdad, lo que tenemos es que en relación a 2019 tenemos un aumento de la pobreza, estadísticamente significativo, un aumento de la pobreza infantil en algún tramo, estadísticamente significativo, y un pequeño aumento de la desigualdad. Y sí, capaz que no es estadísticamente significativo si miramos el índice de Gini, pero anda ahí. Ahora, lo que yo entendí que vos decías es la pandemia generó un evento disruptivo que cambió algunas cosas que todavía, o que las cambió para siempre, en definitiva. Las crisis económicas funcionan así. O sea, en economía tenemos un término para eso que se llama histéresis, que el ejemplo que yo puse una vuelta que estuve acá es el delivery vendido de la moto. Claro, ahí está. A vos te viene la pandemia y todos los hogares que entran en la pobreza tienen que hacer uso de sus ahorros, tienen que descuidar su inversión en edificios, tienen que descuidar todo un montón de cosas para poder sobrevivir. Y cuando salís de la crisis, no salís exactamente igual que como entras. Entonces, es un poco inocente pensar que solamente con el crecimiento económico de arrastre vas a poder recuperar a todo ese conjunto de personas. Porque el delivery no tiene más la moto para salir a hacer delivery. Claro, ahí voy a mi pregunta. El pool de políticas sociales que teníamos en 2019 respecto al que tenemos ahora, ¿es tan distinto que puede explicar que no se esté... ¿Es distinto? No, es igual. Es igual. O sea, básicamente las políticas sociales que tenemos ahora son muy parecidas a las políticas sociales que teníamos en 2019. Entonces, en 2019 tuvimos la pandemia, tuvimos una reacción por parte del sistema, el sistema político y el partido del gobierno, el Ministerio de Trabajo hizo un esfuerzo enorme para cubrir a los formales, el Mies hizo un esfuerzo para cubrir a los informales, hubo un intento de atrapar parte de ese incremento de la pobreza a través de asignaciones familiares, pero después de que pasó la crisis, parte de estas cosas se desarmaron y no hay una intención, digamos, de continuarlas o de reconocer que se requiere un esfuerzo mayor, o sea, necesitamos que el delivery vuelva a comprar la moto. Entonces, lo que hicimos fue darle un poco de plata durante la crisis para que no se muriera de hambre, pero ahora necesitamos un poco de empujón más. Porque además, si lo pensamos en términos de desigualdad, la desigualdad en realidad tuvo una reducción sensible entre 2007 y 2012, momento de mucho crecimiento económico del país, además en conjunto con una serie de políticas que sí cambiaban el paradigma en el que estábamos parados porque empezaron los consejos de salarios, aumentaba fuerte el salario real, apareció la reforma tributaria que grababa de manera progresiva los salarios más altos respecto a los más bajos. No solo con crecimiento económico se explicaba esa reducción de la desigualdad. De hecho, la economía a partir del 2012 siguió creciendo en momentos un poco más fuertes, en momentos más bajas y la desigualdad tampoco estuvo reduciéndose. No, no. Si vos te fijas, además, mirá, una de las medidas que toma el gobierno es hacer una reducción casi simbólica del IRPF y hacer unos toqueteos en el IAS. Entonces, en realidad vos estás en una situación en la cual, ¿cómo no vas a esperar un incremento de la desigualdad si te están perforando el IRPF que lo paga solamente el 30% de los trabajadores? Que es el 30% más rico de los trabajadores. Es de esperar que te suba la desigualdad. O sea, no estás... La renuncia fiscal, o sea, se decide hacer una renuncia fiscal para beneficiar a una parte de los trabajadores que son los trabajadores más ricos en vez de agarrar esa plata y enchufársela a los niños. Y en este abanico de propuestas, en este marco que estamos comentando de políticas, ¿es conveniente reformar la Constitución para instalar la reforma previsional del PIT-CNT? No, para nada. O sea, no, para nada. La reforma previsional del PIT-CNT es un mamotreto desastroso que podría destruir el país. Dicho de manera suave. Dicho de manera suave. ¿Dónde están los principales focos peligrosos para vos? Y vas... A ver, no me voy a meter en el... Hay analistas que se han dedicado a esto. Me parece que es muy peligroso meter en la Constitución todas las cosas que se dicen en eso. Me parece que lo que se hace se incrementa fuertemente, se hace un agujero en... O sea, es seguir comprometiendo recursos para los mayores de 60 o mayores de 65. Se garantizan jubilaciones, se licúa el sistema de las AFAP. Hay todo un montón de problemas que tienen la reforma constitucional. Si vos me preguntás qué habría que hacer con pobreza infantil y me das un minuto, yo te digo que para mí habría que hacer un banquito con tres patas. Una pata tiene que ser las transferencias a los niños y a las niñas, a los adolescentes, que los reciba la madre, pero tiene que haber una pata de transferencias para los niños. Tiene que haber otra pata que sean políticas educativas y políticas, digamos, de mejora del cuidado de los niños. Que los niños de 0 a 3 tengan programas de nutrición infantil y de amamantamiento, que los niños de 3 a 6 tengan jornada más larga en la escuela, que de 6 a 12 tengan escuelas de tiempo completo, que de 12 a 17 tengan programas con compromiso educativo para que no dejen el liceo. La tercera pata sería un programa para los adultos, donde los cuales tenemos que tener programas de recalificación y formación en el empleo y un primer empleo formal y programas de mejora de capital humano. Si vos te fijás, los adultos, el 29% tienen primaria completa, los mayores de 18 en hogares pobres, nada más. Entonces hay un montón de gente a la cual hay que hacerle cursos acelerados para que logren hacer primero, segundo y tercero liceo en un año. Y vos tenés una política que sería una cuarta política que es un travesaño que te atraviesa las tres patas del banquito que son el sistema de cuidados. Entonces las políticas educativas para los niños, como son las escuelas de tiempo completo, que están dando las jornadas del CAIF y toda esta clase de cosas, lo que hacen es te liberan el tiempo en los hogares pobres para que los adultos puedan hacer uso de estas otras políticas. O sea, básicamente, vos lo que estás diciendo, yo lo que estoy diciendo es los CAIF tienen que durar ocho horas y las escuelas tienen que ser de tiempo completo para que los niños aprendan y para que los niños tengan una mejor atención y tengan mejor cuidado, pero también para que los adultos puedan ir a los programas de calificación y recalificación y puedan conseguir mejores trabajos y así generar los ingresos. Porque de lo que se trata no es de sostener estos hogares afuera de la pobreza infantil solo con transferencias. Pero ahí hay otra discusión que es crear todo un sistema nuevo con su burocracia que es el sistema de cuidados o reforzar los que ya tenemos. No, reforzar los que ya tenemos. Agarrar los CAIFs y extenderlos a doble horario y agarrar las escuelas y hacer escuelas de tiempo completo. Porque es más lindo políticamente, yo creé esto pero de repente tenés una cantidad de decisiones que no le das el dinero que podrían estar duplicando el horario por ejemplo que ya existen. Pero eso es parte de una reforma educativa en realidad si vos te pones a pensar. Ahí todo este tema es parte de una reforma educativa que es una cosa complicada y que está. O sea, hay como hay muchas madres de reformas que están metidas en este tema de pobreza infantil. Tengo una última. Dale. Yo tengo tres, así que... Dale, dale, dale. No, porque el otro día leía un... Claro, eres una revista mexicana entiendo que la realidad mexicana es distinta es un país con supongo mucha más pobreza y más desigualdad que nosotros pero el hombre que escribía sobre pobreza decía fracasamos porque a veces mezclamos cosas que no hay que mezclar y él decía pobreza y desigualdad no es lo mismo. Es cierto. Él decía pobreza estamos todos de acuerdo que no tiene que haber desigualdad ya es filosófico en todo caso nos podemos poner de acuerdo que no haya desigualdad en la línea de partida pero después él decía cierto nivel de desigualdad es un estímulo a salir adelante o sea, él marcaba una confusión ahí que muchas veces se hacen combates contra las dos cosas al mismo tiempo y por eso fracasan. Él decía hay que combatir la pobreza no la desigualdad. Bueno, eso es lo que decía él, ¿no? Yo en ese sentido estoy de acuerdo me parece que tiene sentido tomar medidas para el combate de la pobreza en este momento me parece que es imperativo y es crucial tomar medidas para el combate de la pobreza me parece que toda medida que se tome en el combate a la pobreza en este momento va a tender a reducir la desigualdad. O sea, yo me parece eso me parece que el dato de desigualdad es un dato que te permite interpretar lo que pasa con la realidad que vos agarraces y decís ¿cómo puede ser? La economía creció los salarios crecieron seguimos siendo pobres ¿por qué? Porque creció la desigualdad hay un nivel de desigualdad que vamos a tener siempre o sea, la desigualdad el índice Gini se mide en 0,1 ningún país tiene 0 los nórdicos tienen 0,2 0,3 el tema para mí es Pero, corregime si no me equivoco Mauricio de Rosa lo piensa al revés en el sentido de las políticas que atacan la desigualdad si vos reducís la desigualdad en un contexto de crecimiento vas a estar sacando mucho más rápido la gente de la pobreza que simplemente enfocándote en 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 pobreza sin reducir la desigualdad Eso es lo que el mexicano creo que no está de acuerdo Yo creo que Mauricio y yo decimos esencialmente lo mismo pero empezamos la frase de otra manera porque yo entiendo que las políticas que propone Mauricio son políticas que él dice que promueven la reducción de la desigualdad pero en la práctica una de las cosas que hacen es atacan a la parte baja la distribución y suben los indicadores de pobreza y yo lo que digo es vamos a atacar o sea, es básicamente un huevo gallina pero me parece que las dos cosas están atadas Lo que decía el mexicano para terminar es se combate el informalismo como método de combatir la pobreza pero decía es un error cierto nivel de informalismo es lo que permite a mucha gente salir de la pobreza Lo dice en México que tiene otro universo pero me pregunto si no a veces no estamos como muy cerrados en la caja de pensar lo mismo siempre Eso es para una entrevista alternativa podemos hablar de informalidad yo recién vengo a dar una entrevista sobre un plan nacional de formalización el 72% de los pobres son informales lo que tenés que hacer uno pensaría vamos a formalizar a los informales error no se puede una política contra la informalidad no puede ser bajar la informalidad cero porque hay actividades que no son formalizables los lustrabotas los cuidacoches hay un montón de actividades que efectivamente hay actividades que si vos las formalizás las matás pero hay otras actividades que vos si las podés formalizar ¿cuál es el objetivo de las actividades que vos no podés formalizar? recalificación o sea vos lo que tenés que lograr es que el cuidacoche se ocupe en otra cosa que pueda ser formal no tenés que ir y formalizarlo a él me van a matar en producción tengo tres preguntas pero creo que se pueden responder con sí sí o no uno de los argumentos que se utilizan por parte de los defensores de la reforma constitucional de la seguridad social es que si vos mejorás la jubilación en esa oposición niños jubilados si vos mejorás las jubilaciones también estás mejorando una buena parte de los ingresos de los hogares donde hay niños pobres ¿y por qué no mejorás directo los hogares de los niños pobres? o sea vamos a darle plata a los abuelos porque los abuelos le pasan plata a los nietos vamos a darle plata a los nietos respondido eso ¿conocés algún economista que respetes en Uruguay que esté a favor de la reforma jubilatoria? no ¿y alguno que más o menos no respetes pero que tenga las cadenas? tampoco los que no respeten no conocés economistas no conozco economistas que estén a favor de la reforma bien la última y que ya no tiene que ver con este tema tiene que ver con la discusión sobre pobreza Martín Lema ex ministro de desarrollo social hablaba de que en estas mediciones de pobreza hay elementos que no están siendo contemplados que igual contribuyen a los ingresos o a los gastos que en definitiva es lo mismo de algunos hogares pobres por ejemplo los descuentos a las garrafas de super gas por ejemplo algunos descuentos a nivel de las tarifas de energía eléctrica ¿es un argumento de recibo o no? yo diría que principalmente no mucho o sea habría que hacer las cuentas finas para poder ver pero para mí no creo que pueda mover la aguja si vos mirás la pobreza infantil que sube del 17 al 20 no hay garrafa que te baje esa subida de la pobreza infantil bien Matías Brum muchísimas gracias por eso muchas gracias hacemos un corte al regreso